¿Sensaciones? ¿Cómo vas viviendo? Es como una apuesta nueva esto, porque ya se hizo el año pasado esta doble fecha, pero ahora se redobla un poco la apuesta. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Sensaciones generales? Mirá, la sensación en general es de alegría, porque después de las fiestas que hicimos el año pasado, y que tuvimos tan buena respuesta de público y todos los shows salieron tan bien, es como que tener la oportunidad, la posibilidad de volver a hacerlas de vuelta es un privilegio. Y ver que la gente reaccionó igual o mejor, también es como que sentís un gran respaldo de la gente, decir, bueno, no solo que la otra vez yo creía que estaba bueno, no, evidentemente la gente también, porque volvimos a hacer lo mismo con más cosas y la gente se entusiasmó. Así que la verdad que somos muy contentos, muy ansiosos, siempre con ganas. Imagínate que son fechas que se denuncian con mucho tiempo de anticipación, entonces hay mucho, hay todo un proceso largo de preparación y ansiedad, y que la gente piensa, te preguntan. Bueno, entonces nada, ahora querés que ya empiece la fiesta y listo. Pero bien, súper contentos. A mí me encanta Córdoba, me encanta trabajar con los chicos de BNP, y ya te digo, y Dios quiera, todo funcione como creemos, y salgan otra vez dos fiestas buenísimas como las del año pasado. Acerca de la fiesta en general, la estructura del line-up parecía nada más que cambiaron los nombres. Y sobre ese cambio de nombres, yo te quiero preguntar sobre dos particulares, que son del S y Gize, representantes nuestros de acá. ¿Cómo los viste? En sí me llegaron a Saddui de este año. ¿Cómo los viste? ¿Cómo los elegiste? ¿Cómo los vas viendo en sus producciones? ¿Y de la forma de mezclar? Bueno, yo a ellos los vengo viendo hace rato, porque hace mucho que los conozco y que pongo música de ellos. Pero obviamente, hoy no fue lo que dijimos hoy en la charla, pero una parte de lo que uno hace a veces en el label es, recibís música que quizás todavía no está para editar, pero decís, pero este tipe sabe, este tipe hace buena música. Entonces, tratás de orientarlo un poco, llevarlo un poco, y capaz que a los seis meses, ocho meses, ya te empieza a mejorar o mandar cosas mejores que están al nivel. Entonces, nosotros ya hicimos EPS en Sudbeat con Gize y con S, me parece que ellos han venido mejorando bastante sus producciones, y bueno, a mí me parecía que así como el año pasado, cuando vine acá, yo quería, digamos, tener un pilar de los DJs de Córdoba, como era Facu Carry, esta vez, o sea, darle a otro, o sea, el tema es decir, bueno, Córdoba está representada, no es que yo vengo acá, el porteño, y hace la suya. No, 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 ustedes tienen DJs buenísimos, y la escena cordobesa es súper importante a nivel nacional, entonces está muy bueno que los chicos participen. Por otro lado, yo soy inconvencido, porque yo fui residente muchos años en discotecas, que es muy importante que los locales tengan peso, y es muy común, esto pasa en muchas partes del mundo, que, por ejemplo, los cordobeses no le dan tanta bola al cordobés, y le dan más bola al porteño, al brasilero o al inglés, y cuando uno trata de, lo mismo que con el sello, de darles visibilidad y darles trampolines para que la gente valore, porque esos equipos son buenísimos, obviamente, quizás no tienen el nombre internacional que brilla como tienen otros, pero no es un tema de talento o de capacidad, sino, bueno, de coyuntura, de que están creciendo en su carrera, pero son tipos súper talentosos y que van para adelante. Bien, recién en la charla hablaste de uno de los guitos de este año en tu carrera, que fue el Connected. Yo te voy a preguntar sobre otro, que es tu reconocimiento como personalidad destacada de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Es quizás, ya un poquito se paró el tiempo, es quizás lo que le faltaba a la música y a la escena electrónica para meterse ya más de primer plano en el imaginario colectivo, que salga un poquito del underdog, decir, che, acá estamos nosotros también. Mirá, yo creo que todo tiene un poco que ver con todo, ¿no? O sea, el Colón y que la música electrónica llegara ahí fue un evento que sacudió tanto que terminó llevándome a mí a que me den un nombramiento a la legislatura. Yo el día que recibí el premio, lo recibí muy feliz, muy contento y básicamente se lo dediqué a todos los DJs argentinos, porque más allá de que sea a mí el que me lo dieron, creo que acá lo importante es que se está en reconocimiento a los DJs y a la música electrónica. De la misma forma que dije, no llegué yo al Colón, llegó a la música electrónica a Colón. Bueno, llegaron los DJs a ser nombrados personajes de la cultura, porque si no hubiera sido yo, hubiera sido otro, ¿entendés? O sea, no es un tema personal, esto es un tema de que ahora los DJs, durante años nos comimos los que te digan, anda, búscate un trabajo serio, todas las cosas que ya sabemos. Bueno, ahora por suerte ya no pasa y ya estamos a un nivel que somos reconocidos y pese a, ya te digo, muchos problemas que ha habido en Argentina, muchas cosas que habían pasado y que en un momento medio como que todo se puso dudoso, teníamos mucha mala imagen o mala encontrar, por suerte tanto el tema del Colón como el de la legislatura, como ahora seguir haciendo Connected, como hacer shows del nivel de los que se hacen acá en Córdoba, todo eso ayuda a mostrar, no, mirá, o sea, puede haber habido problemas en algún momento, puede haber cosas que no se hicieron bien, pero la escena se echa derecha, está bien parada y por gente que sabe lo que hace y bueno, y ahí están los resultados. Bien. Por último, dos años o un año y pico estuviste sin tocar en Argentina, fue todo un hecho de que hayas vuelto en un solo fecha, ¿por qué Córdoba? Porque, primero, porque tengo muy buena relación con los chicos de BNBA y me parecía que eran los que mejor podían, yo obviamente que decía, si yo dejé de tocar en Buenos Aires, no, dejé de tocar en Argentina porque sentía que no había, no se estaba haciendo en la producción como yo creía que había que hacer, el día que la hiciera la iba a hacer con quien yo creía que podía ser la mejor producción posible. Y así fue. Y las fiestas de Forja del año pasado, lo dije muchas veces, fueron las mejores fiestas que yo hice acá en Argentina y fueron fiestas realmente de nivel internacional y mañana van a ver que esto va para arriba, no va para abajo. O sea, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que yo soy consciente que tengo seguidores de todo el país, yo no puedo ir a Podemos ir a todos lados porque no en todos lados se puede hacer una producción como esta, entonces Córdoba era el lugar ideal de que no solo podés hacer la producción que podés hacer, sino que además es más o menos accesible para todo el mundo. O sea, me parece que era ideal. O sea, no quiere decir que otro día no voy a ir a otro lado, pero es como que me siento como en casa, aquí en Córdoba, y la producción es excelente y encima, ya te digo, como que tengo una historia con Córdoba. Yo no es que ahora, yo hice muchos orfeos, hice muchas cosas, venía al Sol a poner música hace no sé cuántos años. O sea, no es que de golpe porque es Córdoba. No, Córdoba hay toda una historia, pero además en este momento, para mí la mejor productora está acá, los mejores eventos se pueden hacer acá y además, ya te digo, es cómodo para todo el mundo venir a Córdoba. La última, ¿qué es lo que más te gusta de Córdoba? Por fuera la música, los DJs de la ciudad, ¿qué es lo que más te gusta? No, la gente, obviamente. Los cordobeses son, yo creo que, o sea, son como una versión, o sea, es gente con muy buena onda, muy agradable, muy graciosa, río mucho con mis amigos cordobeses y también son muy fieles, o sea, muy cariñosos, o sea, es un lugar espectacular. He venido acá muchas veces de vacaciones con mi familia y la pasamos bárbaro, nos gusta muchísimo acá. Buenísimo, Arben. Gracias. Me agradezco mucho, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias. Gracias.